Con un portazo se inició una emocionante aventura de verano para los hermanos Alden. La gran casa en la que vivían con su abuelo estaba tranquila. Todo lo tranquila que podía estar una casa en la que vivían cuatro niños. Su tío Joe se había ido a Europa con su mujer Alice, con la que se había casado hacía poco. Sí, todo estaba en calma, hasta la tarde en la que se oyó el portazo. Lo había dado el señor Alden al entrar de la calle. —¡Hola, abuelo! —saludó Benny. —¡Hola! No dijo nada más. Se metió directamente en el salón y pegó otro fuerte portazo. —¡Vaya! ¿Qué le pasará al abuelo? —pensó Benny, y echó a correr escaleras arriba hasta la habitación en la que Jesse y Violet estaban leyendo. —¡Escuchen! —exclamó. —Al abuelo tiene que haberle pasado algo terrible. Dio un portazo y solo me dijo, ¡Hola! Siempre dice, ¡Ah, hola, Benny! ¿Cómo va todo? Jesse cerró el libro de inmediato y se incorporó. —¿Se lo contaste a Henry? —preguntó. —No, se lo acabo de decir a ustedes. No tuve tiempo de nada más. —¿Henry? —llamó Jesse. —¿Qué pasó? —preguntó Henry, que ya se acercaba por el pasillo. Con solo oír la voz de su hermana, supo que algo sucedía. —¡Dice Benny que el abuelo entró en casa y dio un portazo, y que casi ni lo saludó! Henry se detuvo en el umbral. —¿Dónde está ahora el abuelo, hermanito? —preguntó. —¡Se encerró en el salón y dio otro portazo! —¡Vaya! —exclamó Henry. —¿Qué habrá sucedido? —preguntó Violet con la carita muy pálida. —Deberíamos ir a hablar con él —propuso Henry en voz baja. Los hermanos se miraron y bajaron la escalera despacio. El mayor tomó aire y llamó a la puerta. —¡Adelante! —dijo el señor Alden con una voz cansada. Los niños entraron y lo encontraron con la cabeza entre las manos. —¿A nosotros puedes contarnos lo que sea, abuelo? —dijo Benny. —Exacto —dijo Henry. —Siempre te contamos nuestros problemas. Si ahora el que tiene un problema eres tú, te ayudaremos. —Ojalá pudieran, jovencito —contestó el señor Alden con tristeza. —Pero no sé cómo. Los chicos se sentaron en el suelo y esperaron en silencio a que continuara. —Me llegó una carta que habla de mi hermana. —No sabían que tengo una hermana, ¿verdad? —No, abuelo —respondió Jesse. —Pero somos una familia curiosa. Al principio no sabíamos que teníamos un abuelo tan bueno, ni tampoco que yo era nuestro tío. —Es cierto, cariño —dijo el señor Alden. —¿Dónde vive tu hermana? —preguntó Benny. —En un rancho, al oeste. —El pueblo más cercano es Centerville —explicó el señor Alden, cada vez más triste. —Jane está mayor y tiene muy mal carácter. —La vecina que vive con ella quiere marcharse. —Nadie quiere hacerle compañía porque es muy antipática. —Se niega a irse del rancho, pero no puedo dejar que se quede allí sola. —¿Por qué no vas a verla, abuelo? —propuso Benny. —Ja, Jane no me dejaría ni entrar —contestó el señor Alden. —No me tiene cariño. Yo tampoco me he portado muy bien con ella, la verdad. —¿Cómo es el rancho? —preguntó Jesse. —Bueno, es el antiguo rancho familiar. Yo viví allí de pequeño. Cuando me vine al este con mis padres, Jane se quedó. El abuelo se detuvo. Parecía que se había puesto a pensar, como si los chicos no estuvieran delante. Al cabo de un rato continuó. Durante un tiempo le fue muy bien, pero luego tuvo que vender el ganado y los caballos. Ahora solo le quedan un caballo viejo y unas pocas gallinas. Debe de ser muy pobre, pero se niega a aceptar mi dinero. Es orgullosa. —Exacto, Benny.